En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor Hoy nos presenta la liturgia dos lecturas que nos llevan a actitudes muy humanas, pero al mismo tiempo también a tener una gran confianza en Dios. En la primera lectura nos presenta el libro de Samuel a Ana, mujer estéril, que sufre las burlas de su rival, haciendo a ella una oración confiada. Señor, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Lo hace insistentemente, sin parar de mover los labios. Esto confunde al sacerdote Elí que piensa que se ha embriagado. Cuando reconoce el dolor y la plegaria de aquella mujer, le concede también una bendición. La oración, la confianza en el Señor, más que las venganzas y los rencores, son actitudes del creyente que lo llevan a cambiar las situaciones de crisis y dificultad. El Señor le concede un hijo a Ana, que será Samuel, hombre muy importante dentro del profetismo de Israel. En cambio, San Marcos, que en el pasaje de ayer nos presentaba a Jesús, iniciando su ministerio, hoy continúa con las primeras acciones de Jesús. Su predicación y su enseñanza no son como la de los escribas o fariseos, sino que enseña como quien tiene autoridad. Esta autoridad se ve respaldada por la expulsión de un espíritu inmundo. Y así, desde el inicio, nos presenta la gran tarea que tiene Jesús, anunciar y liberar. Jesús realiza esta curación en sábado y en la sinagoga para indicarnos que se ha superado la legislación judía y que más allá de la ley está la dignidad y el respeto de la persona y su verdadera liberación. De la mano de San Marcos, hoy nos acercamos a Jesús. Descubrimos ese espíritu nuevo que nos ofrece, que viene a liberarnos, que viene a enseñarnos una nueva forma de vivir. Hoy quedan en nuestro corazón estas preguntas. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Se parece a la de Ana? ¿Con insistencia, con confianza, poniéndonos en manos del Señor? Y la segunda, ¿cómo recibimos la palabra de Jesús? La cuestionamos, nos dejamos enseñar, nos dejamos iluminar en nuestra vida por esa palabra que nos da Jesús. Que el Señor te acompañe y te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias!